Este es el sabor de la cumbia Si la cumbia se vistiera de luto Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene cuerpo Si tiene cuerpo, si tiene corazón 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 Así Zapateaíco Vaya que rico Ahí Siga por ahí en la cosa De nuevo, de nuevo Buscando ricosito Vaya, para allá Así Si la cumbia se vistiera de luto Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Y ahí llegó la bustadera Vámonos para Eso sí, eso sí Siga bailando ¡Hasta luego!